Entonces, Nayeli, con tu sección, ¿qué te parece? Claro, adelante. Vamos a la sección de Los Ángeles con Nayeli. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bien, Ceci, muchas gracias. Gracias, aquí estoy muy contenta. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con llamadas? Salen, vámonos con las llamadas. Para todo el público. Para todo el público. Bien, pues gracias por sus llamadas. Empezamos con Luisa Fernanda Maldonado. Te piden paciencia y fijarte muy bien en lo que pides, cómo estás hablando. Nayeli García Cortés, equilibrar tu carácter. Viene una época de estrés, un poco de crisis emocional y tienes que estar preparada para estar equilibrando tus pensamientos. Karina Infante, muchos colores rosas, se ven una energía muy bonita de amor, de mucha dulzura. Todo eso es de Los Ángeles que te rodean de esta época tan bonita, que te van a rodear de esa energía. Araceli Aro, vienen cambios, cambios en familia cercana a ti, entonces tienes que ser como una fuente muy transparente para dar rumbo a las opiniones que te toque dar. Tienes que ser como muy neutral, tienes que estar como muy centrada para poder apoyar. Claudia Camacho, evitar lo negativo, evita pensar mal, quejarte, todo lo que respecte a ti, transfórmalo en luz. Te piden poner flores, aromas florales en esencias en tu habitación. Te va a ayudar mucho a equilibrar tu frecuencia. Araíz Gutiérrez, te piden, en tu vida va aparentemente como muy despacio las cosas, de manera como muy lenta, pero detrás de ese ritmo hay un porqué, dice tu ángel. No te desesperes y ten confianza en ti misma. Y por último, Marisela Farías, aumenta tu autoestima, no pierdas el ritmo que tienes para alcanzar tus logros, todo lo que tú estés haciendo a nivel laboral o proyectos que quieras alcanzar. Tú síguele, en tu energía se necesita perseverancia y mucha voluntad. Así es. Pues bueno, estos son los mensajes. ¿Dónde te encontramos? Teléfono, Nadia. 33 25 36 83 26 y la página de Facebook Mundo Mágico de Los Ángeles. Correcto. Vámonos con el tema. Con el tema, pues sí, es un tema muy bonito de cómo nos ven actualmente Los Ángeles a toda la humanidad. Nos ven un poco solos, nos ven solos a nivel mental, emocional, como si sintiéramos que no nos apoyan ni en el aspecto divino ni en el físico aquí entre gente en la tierra. Como que nos sentimos un poco perdidos, así nos sienten, muy alejados de uno mismo, muy alejados de toda la confianza y de la parte espiritual, porque como no se ha detenido, sino que han hecho una pausa a veces que es necesaria para ver nuestras acciones, para ver lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Y en esas como ausencias de voz o de respeto hacia nuestro libre albedrío, a veces uno tiene sensación que dices, y ahora esto me pasa, entonces en dónde está la ayuda divina, como que nos falta, nos falta, porque muchas veces a la primera que pedimos, luego, luego, ay, gracias, no, muy bien, angelito, no, mira, luego, luego, cuando le hablo, reacciona. Y cuando te empiezan a pasar sucesos un poco fuertes, cambios de vida, cambios cerca de las personas que quieres y que todo se está moviendo y que dices en qué momento, pues en dónde están y empieza una duda mental de toda la existencia y el apoyo espiritual, pues así es como nos ven, como solos, y es cuando ellos te preguntan, en realidad estás solo, dónde está todo ese trabajo que se te ha enseñado, no, a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, a lo largo de tantas vidas, y que en este momento, por tan poco, bajes la guardia y dejes de creer en que existimos y que todas las maravillas y las coincidencias de la vida siempre te llevan a algo de transformación y de evolución. Así es como ellos nos ven y aparte de esto, ellos nos hablan de la energía del cuerpo que está haciendo cambios y por eso a veces hay resistencia, ahorita hay mucho dolor corporal, de cabeza, de nuca, padecimientos, porque tienen que salir a flote, ellos para poder ayudarnos a equilibrar el cuerpo, tienen que salir como las partes desequilibradas físicas que tienes en el cuerpo para poderla atender y por eso a veces te vas a sacar un susto que te diagnosticaron algo o que eres pre diabético o que eres pre diabético o que eres pre tantas cosas, pero es para que tomes acción, para que tomes acción y puedas resolverlo y tener un equilibrio también físico y obviamente larga vida, ellos nos observan que viene un tiempo y a partir de este 2024 donde el humano va a vivir más años, o sea tu vejez va a estar más entera y en la estancia de todos los humanos y ni se diga las nuevas generaciones, va a ser normal que tengas 89, 92 años y estés platicando a todo ahora en una reunión familiar y estés bien haciendo muchas actividades, porque qué tiene que pasar para que suceda eso de una larga vida, te tienen que sacar unos sustos antes para que puedas resistir, para que puedas enderezar tu alimentación, para que puedas enderezar tu salud y tu cuerpo físico esté preparado, porque energéticamente ya estamos preparados para vivir más años, pero físicamente no, el estrés y la parte de cuidarnos física no está lista, entonces tienen que hacer algo ellos para movernos que podamos corregir eso. Perfecto, mira que bien, hay que hacerlo Naya, hay que hacerlo, porque si nos estamos dejando demasiado, estamos, decimos, no tenemos a nadie, en qué es lo que está pasando, pero hay que hacerlo, hay que enfrentarnos, hay que seguir adelante y la alimentación sobre todo. Seguimos con patrones que dices, ay no me ha pasado nada, no, gracias a Dios estoy bien. Te van a sacar un susto que digas, ya no puedo esto, ya no puedo consumir tanto irritante, ya no puedo tomar tanto alcohol, ya no puedo esto, o sea muchas situaciones, pero si no te sacan un susto no lo haces. No lo hace, no lo hacemos, así somos. Entonces bueno, a prepararnos todos. Tu número telefónico mi muñeca para las consultas prácticas.